¡Hola chicas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un haul de rebajas de enero de 2000 que he ido comprando bastante hay muchas camisetas porque me hacían mucha falta sobre todo son de manga corta porque no hay ninguna de manga larga ¡Vamos a empezar! El mono de aquí de tirante gordo de lunares blancos aquí tiene la cintura y luego son los pantalones y su precio era creo que eran 14,99 y es de mango de mango también me cogí tres camisetas y una de ellas es esta blanca como con rayitas horizontales con un bolsillito aquí es un poquito cortita es como de vestir yo la veo de vestir y aquí en la espalda tiene una cremallera y su precio creo que eran de 11 euros otra camiseta que me cogí fue esta blanca y en la parte de abajo tiene flores es también un poquito corta y el tacto es súper suave es muy ligero no sé, a mí me gusta mucho el material y me costó y me costó 7,99 pasamos a a la última camiseta de mango que es esta es de lino no tiene mucha cosa más que este detalle de aquí de encaje que tienen los hombros los dos y me costó 9,99 es muy anchita es bastante larga eso sí y y se transparenta un poquito pero los hombros son son muy bonitos por último de mango me cogí estos pantalones cortos de hacer deporte son estos de aquí de color borgoña o burdeos el interior es rosa y pensaba que que no me iban a gustar pero se ajustan muy bien a tu cuerpo a la cintura no se caen y me parecen súper súper cómodos pues para hacer deporte en verano ok ahora te puedes esperar un poco de frío pero son muy monos su precio era de 14,99 ahora pasamos con todas las camisetas de Zara que me he ido comprando son unas cuantas pero me parecían que que las necesitaba así que las he ido comprando esta es gris no llega a ser lino pero es un tejido bastante transparente y que imita muy bien al lino es gris con aquí un mensaje que pone Friday Creature y es nada pues de manga corta y no muy larga con el cuello redondo y su precio era de 5,99 otra camiseta es esta blanca con un mensaje y bueno aquí va un bolsillito y nada una camiseta blanca pero con mensaje y su precio era de 5,99 también me la cogí bastante anchita porque en verano yo paso mucho calor y no me gusta ir tan ajustada pero me parece que una camiseta blanca siempre va bien en el armario tanto que saco un mensaje como lisa porque te puedes sacar de un apuro esta camiseta me gustó mucho porque hacía tiempo que la iba buscando pero no la encontraba por las tiendas me pasé por todas las tiendas de Barcelona pero no la encontré y es esta gris de algodón con un mensaje también y esta me costó 3,99 es súper cómoda y bueno como ya os decía la iba buscando y cuando la vi pues me dio mucha ilusión solo quedaba esta talla incluso o sea no había ninguno más es una S pero me iba bien así que se vino contigo esta camiseta que os voy a enseñar ahora fue un chollo porque yo la vi bueno el precio ponía que costaba 5,99 o algo así pero cuando fui a pagar a la caja me dijeron que costaba 1,99 ya la he estrenado y es esta me encanta perdonad porque está un poco arrugada que pone inspiration me encantó el estampado además es súper cómoda ya os he dicho que ya me la he puesto y nada es una de algodón me saco de una puro y con un cardigan negro queda genial que ya os enseñé en un en un haul pasado que un cardigan así negro con pelito y queda genial la última camiseta que os enseño ya también es de Zara todas estas camisetas que os estaba enseñando eran de Zara es esta de aquí también blanca porque es que ya os decía que no tenía camisetas y pues simulaba un cuello de una camisa como con pedrería me pareció monísima y también o sea me encantaba pero la veía un poco cara en las tiendas creo que costaba en las tiendas 15.95 y en la rebaja pues me costó 3.99 y pensé es que ya que la iba buscando y que la encontré como no me la iba a llevar y para ir un poco más arreglada pero más cómoda me parece muy mona y por último os voy a enseñar un abrigo que encontré en Bershka que bueno iba paseando y y vi pues un abrigo como que me llamaba y y y me lo probé me gustó mucho y me lo llevé es este de aquí espero que lo veáis bien se ata hasta arriba así como no tiene solapas es esto no tiene solapas pero es simulado un cuello es cruzado es de color así arena y y es de paño me pareció súper mono necesitaba un abrigo vi este y pensé genial y y bueno es muy bonito y me costó 27,99 hacía tiempo que buscaba una de ese color bueno chicas esto es todo el vídeo de rebajas que he ido haciendo durante este mes si compro alguna otra cosita os la enseñaré espero que os haya gustado suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego